Muy buenos días, estamos en la Secretaría de Seguridad Ciudadana con el secretario Omar García Harfuch y queremos informarles que terminamos una reunión para definir los últimos detalles del simulacro que va a ocurrir el 19 de septiembre a las 12.19 del día. Es un simulacro como si estuviera ocurriendo un sismo en la Ciudad de México. Las alarmas que van a sonar en cerca de 14.000 altavoces serán exactamente igual que si ocurriera un sismo. El sonido será de la misma manera, para que ustedes sepan que es un simulacro y que tendrán que desarrollar todas las medidas que ustedes ya conocen. Nosotros vamos a estar concentrándonos en el C5 de la Ciudad de México. Participarán cerca de 5.000 servidores públicos. Estaremos en coordinación con la secretaria Rosicela Rodríguez del Gobierno de México con la Secretaría de la Defensa, la Marina, con la Guardia Nacional y todos los servidores públicos de la ciudad estarán en distintos lugares conociendo cuál es su papel. Posterior a ello estaremos informando el resultado de este simulacro. Nuevamente, 12.19 del día, 19 de septiembre, para que sepan que a esa hora habrá un simulacro de sismo con las alarmas sísmicas sonando como ustedes ya conocen en el momento que hubiera un sismo. Queremos que la ciudadanía sepa que la Policía de la Ciudad de México está alerta y pendiente y preparada para cualquier contingencia que haya en la Ciudad de México. En el momento que inicie el simulacro, se van a elevar 5 cóndores para revisar y hacer una revisión de toda la ciudad para cualquier contingencia. También tendremos más de 3.200 patrullas en la calle atendiendo este simulacro. Recuerden, lunes 19 de septiembre, 12.19, simulacro de sismo en la Ciudad de México y en el resto del país.